Hola que ven gente, soy yo con la sana, la música bacana y tengo un public announcement, pero antes de yo soltar mi public announcement, yo necesito que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube, chequen la descripción para que chequen todos los links, especialmente de mi Instagram y de otro Mac Playlist. Oye, Chrissy Tagin y el esposo de John Legend, Chrissy Tagin es una actriz y John Legend es un cantante musical grandísimo de los Estados Unidos, acaban de perder su bebé varón llamado Jack. Hasta nombres le pusieron para que estuviera, que eso fue una esperada grandísima para ellos, ellos coge esa pérdida, le está dando un corazón, ya tú sabes mi gente. Y encima de eso, ella tenía complicaciones, que por eso fue que pasó todo, estaba sangrando y del todo. Pero ya tú sabes mi gente, fui yo con la sana, que lo reporté, no sé si fui primero, pero yo sé que lo reporté en la comunidad latina y necesito que chequen mi canal, como dije y toda la vaina, porque necesito que yo hablo, la música, tú me entiendes, el movimiento, Nueva York, Dominique Vipol, Puerto Rico, Colombia, todos los lados en el suelo y síganme.